Corazón 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 Mi destino solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un espejo que refleja de felinos Y te seguí maldado Ya no estás Y tu ausencia que se alarga Tiene gusto, bruta, amarga Atlántico y soledad Corazón Una nube puso un dedo Sobre el cielo de los dos Y un llanto que solamente De repente Revolvió Una nube sin destino Sin consuelo Sin olvido Sin perdón Eras la luz del sol Y la canción feroz Y la llovina gris En mi ventana Eras remanso Fiel y buen desolador Y ya mi negro flor Eras mañana Fiel y buen desolador Fiel y buen desolador Llobiendo de loma Cálido orgullo De la paloma Ya no serás jamás Aroma del rosal Recuerden a la tierra Mi destino Solo será la voz Que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Estre la paloma De la paloma Aroma del rosal De la paloma Llobiendo de la paloma Lo Hammer